No sé quién está conmigo Tengo aquí infantería Sí, sí, están en la iglesia Están en la iglesia todos ya metidos Copy Avance el medio un poquito si puede Que lo vamos a salir nosotros Ya están cogiendo el punto anterior Me han dado huevos ¿Quién sabe dónde está el tanque? Han puesto una satchel Satchel, 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 satchel Cuidado Tengo aquí un tanque aquí al lado Vamos, vamos ¡Ni caos! A ver, campo, como está Capaz en medio, capaz en medio Parte de derecha de la iglesia, al lado derecho Joder, que jodido Voy a intentar mover a Lopi de nuevo Por favor, decirle a los vuestros que vayan Que vayan poniendo satchel en la iglesia Si no, no vamos a poder entrar, eh Satchel Satchel, pues nos olvidamos del Del anzapeco No sé si podrás meter alguno Si podéis meter alguno para antes No te podéis asomar a la iglesia Están ahí Y en las casas del norte están invadiéndolo Dentro de la iglesia Voy a poner satchel No, no, no la ponga No la ponga, estamos dentro, estamos dentro Estamos dentro de la iglesia De acuerdo Ojo por aquí Marca infantería Cuidado, han tirado humo Infantería En mi ping La iglesia, no puedo cambiarlo, eh Estoy contigo Sí, mi ping Dentro Hostia, que frenético, pico En todo Mi ping ponga está ahí con el momento para... Solo pago el destacamento que querías Venga, venga, para dentro Escucho el MG cerca y no sé dónde Y no es la del tanque, eh Hola ¿Dónde quieres los...? No, si está en ellos también, aquí Pero... Hay que poner el... Hay que poner el Garry ya ¡Garry puesto! Madre mía, pero qué follón hay aquí montado Virgen santísimo Dios ¿Bombardeo en camino? Sí El nuestro ¡Buah! No sé por qué está en rojo Tienen que estar... No sé, no sé dónde coño estarán Están en los jardines de alrededor Estoy mirando, tío En las casas o algo Vaya artillería me he llevado ¡Más! Papal Me han cascado por detrás Sí, 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 sí Desde la impresión de los tanques Está ahí, no, no, está ahí, está ahí Iba a llamar el camión Están en la casa marcada con mi infantería Fox Se lo han follado, creo Ahí Vamos pa'lante Seguimos presionando frontalmente Vamos a hacer huecos Y así nos alejamos de la artillería Creo que hay gente aquí, creo que hay gente ahí, eh Salido en el garrison que he puesto, de H8 Voy a intentar mantenerme por aquí Irme por la retaguardia, pero mientras... Ah bueno, ya me han matado Sí, ya nos tienen al sur Cuidado por ahí, que he visto a uno Cuidado por ahí, que he visto a uno Cuidado por ahí, que he visto a uno ¿Lo conseguisteis quitar? Yo no, yo no, yo no, no lo he encontrado todavía No le digo a Laura Que no, que me ha hecho un real Pero estás ahí, estás en el cuerpo, o sea, ¿está en tu cuerpo? Sí Lo has quitado, lo has quitado ¿Sí? Sí, sí Has hecho un crash, un crash report O sea, ¿estabas quitándolo cuando justo te ha dado? Sí Pues entonces lo has quitado Localizar el antitanque que se está cargando en Luch Vale, está Luch, vas hacia el antitanque Tienen que estar por aquí Ha pasado un tío, ¿no esto? K98, ¿qué puedo hacer? Nada Sevi, te están poniendo una satchel Te la han puesto, creo Tienes al pavo detrás Seguro, ¿no? Sigue corriendo No, se ha tirado al suelo, le he disparado, se ha tirado al suelo Pero te estaba mirando ya, o sea, creo que te lo ha puesto Lo he matado, pero yo creo que te lo ha puesto Por aquí hay un tío con escopeta, ¿eh? Sí, me lo he cargado, me lo he cargado Aquí tengo otro En mi marca de infantería Por tu derecha Granada, Hacho Granada, por vuestra derecha Sí En la trinchera, ¿dónde te puse el ping? Vamos para delante Por allí ya he salido En el pernero Ah, seguía vivo el hijo de puta Tiene bombardeo enemigo, ¿eh? Tiene bombardeo enemigo, ¿eh? Los tenemos en el Trigal En el Trigal ahí Sí, sí, me lo he cargado Fuera, fuera aquí Aquí me he cargado dos Pues ir a comprobar Eh... Tanqueos marca Charlie En el camino, en el camino Al otro lado del puente Hay ocho agarras que se han montado, no puedo montar uno He desmantelado uno Guardate, no puede ser que ha empezado en el medio Machando se vi ¿Qué quieres, un Pantera o un Tigre? Voy a intentar cambiarlo ¿Has hecho el Pantera? Lo tenéis en medio ya Va, gracias No sé dónde coño está Está en el... Debe estar donde la... Casa a la izquierda Justo ahí un rellánico Está aquí Está en mi marca de... Uno muerto ahí... Falta otro aquí Claro, ahí había un tío con a Tansom Sí, estaba... Oh, los tenemos en el OPI, eh Cuidado si salís Se han quitado Se han quitado Oh, el tío Venga, hombre Salgo en H8 OPI nuevo Nos han rodeado, eh El OPI está rodeado No cerca, pero está rodeado Ahora te he avisado Oh, oh, oh Nos quita el OPI Ahora es cuando salga el OPI No lo veía, por nada Sí, sí, se está perdiendo No lo veía, estáis esperando Como lo han sacado Uno muerto, confi Cuidado en... En el reflector Que hay en el siguiente conjunto de casas Posible... Posible OPI Uno muerto aquí, confitero Cuidado Cuidado Me tengo que comprar un ratón nuevo ya, tío O sea, antes de la competición del fitness Tengo que... Tengo que... Pillarme... Cuidado Cuidado Tengo que pillarme un... Cuidado Hay suministro, sí Voy para allá, voy para allá Voy para allá Ha caído al lado, eh Hay un Panzer nuestro dándole el culo a... Se que... Me disparan Vale, he quitado Sebi Eh, mi cadáver Bueno, van a quitar el Garrison y hay suministros también suyos O sea, que puede que tengan un Garrison por esa zona Bueno Oh, ya está, me lo he cargado Están en las trincheras antes del río, es chulo Aquí hay uno, vale Allí tienen OPI, eh Este es de americanos, ¿no? Eh, no, de alemanes Vale Este es muerto, Confi La... Llego a ver a OPI Con la granada ¿Está ahí? ¿Puedes pedir un pesado? Sí, CF, ¿dónde lo quieres? Está ahí, está ahí El de abajo, dice El... Arriba del todo OPI, OPI, ahora te lo he hecho El OPI parece que sigue en pie Sí, sí, voy a intentar llegar hasta ahí Está cayendo Summer Eglise Ya, ya, pero no es cosa nuestra Ok Hay cinco segunditos Que spameo y te lo suelto Muy buena esa Voy a ver si encuentro el OPI Vale, sí, lo tengo Ah, no, no, no Mierda, mierda, no lo tengo Voy a tirar granada a ver si lo pillo 8 tanques Vale, me lo he quitado, me lo he quitado, Confi Vale, buena Vale Tiene que quedar un M1, Garam, por aquí Tiene que quedar un M1, Garam, por aquí M... MG, fuera Sí Ahí hay uno En dirección donde hay M1 En las calles Coño, hay tanque por ahí, ¿no? Sí Marcalo off Bla, 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 bla Vale, están llegando a la iglesia Vale, aunque perdamos el punto, nos mantenemos aquí, a ver lo que podemos hacer vivo en retaguardia, ¿vale? Copy Sí Así que mantenemos el máximo de tiempo posible vivo ¿Me viene alguien? ¿Me viene alguien aquí? Ayuda Voy, 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 voy Disparad por mi zona, disparad aunque sea por mi zona, Confi A ver si aparece el hijoputa que lo acabo de ver Sí Sí Mira, allí Hay otro Ah, que por el norte Se ha tirado en este arbusto enfrente, ¿eh? Lo he escuchado al lado, al tanque Llego un tanque? Sí, sí, aquí Sí Yo creo que hay dos, ¿eh? Coño, coño, no me des la... Coño ¿Tienes ataque de precisión? ¡Ah, eso es gilipollas! No, acabo de fallar el tanque Me he puesto nerviosos el primer, pero pues he ido para arriba, tío Me he puesto nerviosos Vale, tenemos otro tanque Uff, vale, vale, perfecto Gente por aquí Eh, Farcash, el... El garçon que han quitado Lo iban a quitar, pero... Necesitamos uno... Tenemos que ir empezando a avanzar por la carretera, ¿eh? Núcleo de infantería aquí Sí, uno antes de meterte en la línea, ¿eh? Por ahí, más o menos Por donde... O sea, qué mala que es la MG, que por culera, hostia ¿De la carretera? ¿Yo? Ahora te mando invitación Vale Buah, nos están planqueando por detrás El OPI OPI nuevo Aunque me han tirado un humo que no sé quién coño ha sido Por favor ¿Dónde coño están? Llega un camión, un tanque por la carretera Eh, te va un Stuart, Sebi Te va un Stuart He matado a uno, pero no sé si... OPI 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 Vale, ya está Vale, vale, vale Los tienes delante, eh Tira, tira pa'lante, tira pa'lante Tira pa'lante todo lo que podes Vais a tener a torcer la curva, eh Y los del tanque pesado, por qué no se giran y disparan a Maizo Porque están defendiéndose, ahora mismo Empiezo a tirar granada Una También voy yo Dos Sí Y entro Vale Vamos a cambiar el ataque, ¿vale? Vamos de frente, por F8 Porque es que ya saben que vamos por detrás Un aquí muerto He quitado un OPI Al Norte A ver, nos han quitado el OPI Nos han quitado el OPI, mierda Al Norte de la casa Al Norte de la casa Al Norte de la casa ¡Sake frontail! Le he disparado a Juanma sin querer La vamos a matar Bien, bien, bien Con esa guardia Ya, no tenía tanto, eh Esto sí es tonto Nada, eh Nos mantenemos con... Mierda Ay, qué miedo ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Puto Gecko ¿Es aquí donde sirven cerveza fría? Sí Bermud, Bermud Buenas noches, señora Eso que me da ganas de ponerme uno hasta ahora Vaya, estás por el culo, eh Que a tiempo hacía, eh Que no pasas por aquí, tío Llave estruz Venga, ya Uff Vamos a aguantar un poco en defensa Vale Hay amigos, marca Charlie Y un camión de subir Vamos al ataque Eh, Asho, ¿quieres que haga respawn o voy bien por aquí? Eh, no lo sé No lo sé porque acabo de diñar Sí, va Tenemos tanque marca del off ¿Qué ha pasado, Juanma? Copy, copy Pues que me ha robado Dios, nos van a quitar el off, ¿eh? Eh... Al sur de Maison, en mi cadáver va a Infantería Americana Pasa, además Algunos han muerto, ha echado las tripas a los míos Sí, sí Me he cargado dos ahí ¿Eh? Porque me la ha liado Sara Mejor que ahí, donde me han marcado Sí Dale Ahí los tienes Uff Ay, 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 ay ¿Eso era nuestro? Sí Sí Los planes Eh... ¿Puede ser eso un obvi? A ver, quedo los dos Quito, los quito Te tiro humo Eso Coño de la madre Ahora 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 Le digo a la T, te tiro humo Dice, no, 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 no Dice, bueno, sí, quedaste Vale 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 En mi cuerpo tienes que tener algo, eh Vale, en mi cuerpo tienes que tener algo, eh Tío, al detrás. Ok. Va a salir de arte. Oye, voy a votar. ¿Cuál era para votar el Remagen? Que no he jugado nunca. Copia pega, tiro. Hombre, no van a hacer edificios nuevos y todo eso, tipo. Rusa y casa rusa. O francesa. Eh... No estoy seguro, eh. Sí, yo he tirado una, pero no he tirado al lado. No hay infantería aquí, eh. Acabé de quitar una opia al lado del Garry nuevo. Voy, voy. Ni reconocimiento aéreo. ¿Cómo te ha ido? Se han salido un montón de por ahí, tío. Se han salido de por ahí. Se ha quitado el destacamento. En esta zona de aquí es donde hay un AMG. Tenéis un AMG en el ping. No, es que ya... Ya... Ya un ratita. ¿Dónde dispara esa puta Thompson, tío? Métete a la carretera, Thompson. No puedo, no puedo. Tengo aquí una Thompson muy certera. Estoy intentándolo. Lo tienes delante, Villar. Podría terminar este... Esta partida ya? Por favor. Llevo 20 muertos acá, 98. Joder, sois como 100 para mí. La hostia. Estoy contigo, Villar. Posible Garry ahí, marca Delta. No estoy seguro. ¿Está fuera? Aquí, aquí hay uno, hay uno, hay uno. Mi cuerpo es mi puta cuerpo. ¿Dónde están? Confía a tu izquierda. Cuidado que están apareciendo por aquí, eh. Tira el pantera al sur. Pues no va a hacer el plot. Eres el tibre, tengo el pantera en un cooldown de 40 segundos. Yo voy contigo, Black. O sea que... Llegamos hasta el final. Cuando que esté, te lo tiro al sur, vale. He visto gente pasar por ahí. ¡Collo! Vale. Cuidado, cuidado. Tirad granadas. No sé cómo de lejos está, eh. He destruido Garry. Vuelve, cuidado a tu derecha. Vale, cuando me digáis, si veis algún momento oportuno, puedo soltar un bombardeo en cruce, si os hace falta. Venga, ya. Venga, venga. A cabezonería lo sacamos. Cagonsos. Lo primero en contra es Garry. Hostia, aquí hay un muerto ya en su puta vida. Uy, uy, uy. Vale. Conmarcó otro tanque. Está enfrente de cruce. MG ahí. Vale, suelta bombardero en cruce. Cuidado, gacho. Creo que tengo el Garry. Lo tiene desbloqueado, sí. Era un OPI. Ahí. Eso te ha matado. No. Ahora sí. Ay. Te he visto morir, ya ha sido incluso gracioso. ¿Y estos antipunkers? ¿Para cuántos tiros de MP le tengo que meter al tío? Si le he metido tres. Joder, macho. Dos pepos y no mueren. Demasiado cerca del enemigo. Eh, se podría meter otro Garry. ¡No de puta! Hostia, lo que llega a la grande crique. Que se preparen. Sí, delante y detrás. Uf. Así se va hacia el punto y podemos atacarlo. O morir en el intento. 40 en rojo. Una cancha y la limpio. Tanque ahí. Merda. Tanque al lado del OPI. Tanque al lado del OPI. Tanque marca DOG. Necesito un antitanque en el OPI ya. Laura. No tengo pepos. Sigue gente, ¿no? Ahí. Ah. No, entralladora. Tanque hacia Masón Ducric. 76. 76 marca DOG. Dirección Masón Ducric. Está en la planta de arriba. Ah. Acabo de meterlo en Pepo. Sí, 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 sí. Le ha evitado. Lo humeo para que lo veáis. Buena esa, Villas. Muy buena. Eso es para... Exactamente. Exactamente. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. Por ahí lo bueno. Sinvergüenza. Sí, 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 sí. En el trial mucha gente. Vale. Me ha matado yo creo a dos. Han dinos de granada creo que han destruido el OPI. Con una marca de destacamento. C easiest. Sigue el OPI por ahí atrás, eh. Y eh. Me voy a mirar. Vale, muertos, OP quitado. Por un momento me ha parecido que eras villano. Si hace falta que nos repleguemos a defensa, avisa. ¡Eh! Vale, aquí, aquí. No sé por dónde ha sido. ¿Habéis visto eso? Está OP rojo, ¿eh? Tenemos... Sí. Vale, cuidado esta casa. Cuidado por tu derecha, ¿eh? Tengo un huevo. ¡Eso no lo sabía! Oye, no me está haciendo nada. Dejó el libro, él a ti. ¿En serio Wolverine? Es que cuando estoy nervioso... Vale, el Gary, el Gary está siguiendo la carretera. Está en mitad de la carretera. ¿Alguien puede marcar mi cuerpo como Gary, por favor? El cuerpo de dos como Gary. Le voy tirando el Gary humo. Obvio rojo, Laura. Ya. Muertos de bloques. Tenemos tanque... ¡Holó! Venga, vamos. Nos venemos con la infantería en la carretera de arriba. Vamos a ir bajando. ¿Habéis quitado el Gary? Sí, eso me... Vale, me disparo aquí, ¿vale? Me intentas quitarlo. Vale, me disparo aquí, ¿vale? ¿Quién es Gary? No lo sé. Están bajando por ahí, por ahí. Cuidado, cuidado que ahí me carga uno. Aquí en este arbusto, vuelve. ¿Qué podrías hacer? Vale, ese ya está, vuelve. Ya voy. Ya voy. Pero como me ven a través de los puto aspectos. Vale. ¡Para adentro! ¡Hans! ¡Hans! ¡Virgea! Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le has dicho? Me cago y no tenemos opi. Dios. Casi me muero, diciéndolo. ¡Vamos para la casa, señores! ¡Humo! Vamos, vuelve para adentro, no tengas miedo. ¡No los quiero morir! ¡Que son ceros y unos, coño! ¡Sí! ¡Vamos! No puede. Puto campero de mierda, cuchilla en este cuezo que esté muerto. Parece ser que sí. Meto en el círculo y enjoy. Esta casa ya está limpia. Había uno dentro de la casa, pero ya no. ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en Dios, tío! O sea, pero me cago que... ¡Voy para arriba leyendo la casa mía! ¿Dónde nos llega? Pues... ¿Te has traído el permiso para hacer esta excursión? ¿Vuelve? No. No disparéis, por favor. A menos que los tengamos... Que sepan que estamos aquí, vaya. Cuando suene un fium es que nos están disparando. Pues están perdiendo, o sea que... Tendrán que volver. Estoy mirando porque posiblemente tienen artillería, creo. Están recuperando. Vale, pues vamos. El objetivo del comandante es molestar todo lo que podamos. Preparar el reggaetón, sí. Escúchame, hermano. ¿Sabes lo que es una criptomoneda? Ya, me han visto... Por ahí... Por ahí... Y lo pones. Sí, 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 sí. Te lo debo decir. En log. Me he cambiado ahora mismo. ¿Estoy yo? Buenísima, güey. ¿Qué, engañamos aquí con que se venga la... Hola, 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 hola. ¿A través de arbustos y humo? Pues claro que sí, compi. Justamente por 3.40 viene mucha gente, Hacho. Lleva cuidado, eh. Ya, ya, ya. Estoy tirando granadas para allá. Villar. Villar. Cúbreme... Marca de Infantería 2. Voy a cubrir. Opio en rojo. Garry en rojo. Pero bueno, a ver si lo liberamos. Me... Laura... Por ahí, suministros. Tendrá de empleado. Estoy... No. Pues me he confundido. Vale. Por la textura me ha marcado la rueda como... Cantería ha marcado. No. 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 No lo he marcado. Y vas... Que buen bombardeo. Gracias. No, no. Si, si, en el pin ese Me cago en... ¡Ah! ¡Corre, comandante! Pero nosotros sí podemos tomar, venga Quiero un 5-0 Vamos, chicos, por el 5-0 ¿Qué, a un airhead? ¡Hostias! Ah, es nuestro Ha volado, o sea, a 50 metros Veía a la derecha una Thompson, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia la mierda! Vale Ha apretado una sachera en la cara Eh, me mataron Con la mano Uy, con la mano, con la grada de la mano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Estaría chumbo de Spencer, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha matado con la mano, ¿eh? Me ha cogido la mano y me la ha metido en la boca Tiene granada, Alex Alex, lleva una granada en la mano, creo Muy buena partida a todos, muchas gracias Muy buena, comandante Hijo de puta Pues no, no está mal victoria 47, 42, que mierda